En nuestro Centro Médico de Pereira hemos cuidado cada detalle para que cuando nos visites te sientas tranquilo y seguro de que recibirás una atención preferencial y excelente servicio. Nuestro objetivo es ofrecerte bienestar y ayudarte a cuidar de tu salud y la de tu familia para que siempre se sientan bien. Nuestro equipo altamente capacitado está listo para atender tus necesidades con el profesionalismo que esperas en los diferentes servicios que encuentras en nuestro Centro Médico. Tu seguridad será siempre nuestra prioridad, por eso todos nuestros espacios han sido cuidadosamente diseñados para brindar comodidad a quienes nos visiten. En Allianz estamos a tu lado para cuidar tu futuro y estamos comprometidos para hacer posible nuestra ambición de convertirnos en la mejor y más confiable aseguradora de Colombia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!